muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministro de la presidencia alisandro macarrulla denunció que desampresivos están utilizando su nombre y sus funciones para pedir supuestas ayudas a favor de infantes de bajos recursos escribió el funcionario a través de su cuenta de twitter también indicó que lo que están llevando a cabo la práctica malsana están proveyendo una cuenta bancaria que no es suya para obtener los fondos el funcionario instó a la población a no dejarse llevar de los engaños de esa red dedicada a la estafa al tiempo que señaló que sus donaciones la realiza con fondos propios gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias